Chicos, vamos a practicar la escritura con el pie. Este lunes en Resiliencia, el factor de lo posible, la profesora Luz Marina Rojas influye de manera positiva en sus alumnos, enseñándoles de una forma creativa a estimular los hemisferios del cerebro, logrando que estos niños sean los más pilosos del colegio. Gracias por ver el video.